También vamos a hablar de política en este segmento con nuestra compañera Belén Tenaglia caminando los territorios, bueno, en estos debates internos que hay en los partidos políticos, en la Unión Cívica Radical, en el Partido Justicialista, también en la Libertad Avanza, en el oficialismo que va queriendo poner la pata en la provincia de Buenos Aires, acto en la plata de Karina Milei, apertura de locales en varios lugares de la provincia y del país, simbólicamente, algunas corridas, parece que el nuevo signo de la Libertad Avanza es la corrida escapando de cierto clamor o disgusto popular, pero se tejen alianzas, ¿no? Y vamos a caminar un poquito los distritos con Belén a ver qué está pasando con la Libertad Avanza, que, bueno, al final es un partido nacional, así lo ha ratificado, y busca llegar a los distritos. Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ovin? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Preguntas libertarias. Para los libertarios y también para las oposiciones de los libertarios, ¿no? Sí, y que tiene que ver con si surge o no una alianza entre lo que es el peronismo o un sector del peronismo con la Libertad Avanza, ¿no? Eso es un poco lo que traemos para el día de hoy, y tiene que ver con una reunión que mantuvo el intendente de Tigre, Julio Zamora, junto con el exmandatario de Urlingan, Juan Zabaleta, con este encuentro fue con Lisandro Catalán y Sebastián Pareja. Recordemos que Pareja es el principal armador político en la provincia de Buenos Aires, un territorio completamente codiciado por la Libertad Avanza de cara a lo que van a ser las próximas elecciones, también teniendo en cuenta lo que fue el resultado electoral de las últimas elecciones, en la cual, sobre todo en lo que es el conurbano, la Libertad Avanza no ganó, ¿no? Y bueno, este enfrentamiento sistemático que tiene la Libertad Avanza con los municipios y también con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Vos sabés que esta reunión se hizo pública porque el propio vicejefe de Gabinete del Interior, estamos hablando de Lisandro Catalán, publicó en redes sociales. Me reuní con el subsecretario de Integración Socio-Urbana, Sebastián Pareja, el intendente de Tigre, Julio Zamora, y el dirigente, Juan Zabaleta, para conversar sobre el presente y avanzar en una agenda de trabajo de cara a los desafíos que tiene la provincia de Buenos Aires por delante, ¿no? Con lo cual, uno dice, bueno, a ver, el intendente de Tigre, bueno, podría ser razonable que se reúna con autoridades nacionales, ¿no? En términos de gestión. Está en gestión. Está en gestión. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Juan Zabaleta, no? Bueno, sí, si hacemos un poco un raconto de lo que fue las últimas apariciones públicas de Zabaleta, fue justamente para hablar o meterse en lo que es la interna del PJ, pedir una renovación del PJ y esta pelea encarnizada que tiene con la Cámpora, que además tiene su capítulo local con el actual intendente de Burlingham, Damián Celci. Entonces, estuvo Juanchi Zabaleta dando vuelta por distintos medios de comunicación, hablando a propósito de esta interna. Estuvo en diálogo con CNN Radio y allí explicó que lo acompañó a Julio Zamora, porque Julio Zamora tenía que destrabar un tema con un hospital de Tigre. La continuidad de una obra que, bueno, es una de las preocupaciones que tienen los intendentes en general, ¿no? Obras paralizadas en todos los territorios. Y en este caso, dice Juanchi, que le hizo saber a los funcionarios nacionales que, bueno, que tienen que tener una política de diálogo con los municipios, que tienen que tener políticas activas y de discusión sobre los recursos con los municipios. Y voy a leer textual, porque dijo, esa fue la reunión de cara al sol, de cara al viento, sin esconder nada. ¿Sabes la cantidad de reuniones que hay y que piden que no se publique? Por eso el peronismo está como está, por estos dirigentes que a las escondidas van, piden, van y tratan de formalizar acuerdos, ¿no? Que es un poco también la dinámica de la política. Ahora, esta reunión ocurrió el 7 de octubre. Yo me fui al Twitter o X de Julio Zamora, busqué cuál era la publicación del 7 de octubre y no había nada de esto. Ajá, bien. Y bueno, porque para su propio electorado, Zamora juntarse con los funcionarios de La Libertad Avanza. En términos de gestión, repetimos, está bien. Pero en términos políticos, hace ruido en su propia fila. Sí, y que además, que si uno analiza las declaraciones de Zabaleta, posterior a lo que fue esta reunión, no estamos hablando de, o hizo poca mención a lo que tiene que ver en sí con la gestión de los municipios, ¿no? Sino más bien, que bueno, también es un poco razonable en términos de sus propios intereses. Él hoy no está gestionando un municipio y tampoco está, como estuvo hasta lo que fue la gestión de Alberto Fernández, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, que decís, bueno, hay otro tipo de intereses. En este caso, no es. Vamos a escucharlo a Zabaleta, porque le preguntan, bueno, a ver si existe la posibilidad de tener un diálogo con La Libertad Avanza, y esto es lo que dijo. Te lo voy a recibir con palabras que no son mías, que son de Julio Zamora. Me tratan mejor en este gobierno que en el anterior. Lo dijo Julio Zamora, y yo comparto. Pues es que yo no pude gestionar mucho con Zamora, y capaz que tengo que aprovechar para pedirle disculpas públicas, por esas propias lógicas de la cinterra. No, che, hay que jugar acá. Che, loco, pero gobierna Zamora. Pero Montenegro, el intendente de Mar del Plata, mirá que se enoja a Roberta, que es de la Cámpora de Mar del Plata, si vos le das obras o un convenio de alimentos a Montenegro. Che, pero ganó Montenegro. Y gobierna Montenegro. ¿Tú pensás que la crisis del peronismo y de la política con la sociedad, o la sociedad con la política, es gratis? No es gratis. Tiene que ver con todas estas cositas que le quiebran la cabeza a la sociedad, ¿no? No me quemés, diría Julio Zamora, ¿no? Sí. Bueno, me tratan mejor en este gobierno que en el gobierno anterior, dice Juan Zabaleta. Había que preguntarle a los vecinos de Ullingham, por ejemplo, de donde es Zabaleta, si los están tratando mejor en este gobierno que en el gobierno anterior. Sí, bueno, y esto en relación claramente a las internas, ¿no? Que tiene con la cámpora y la posibilidad o no de caminar ciertos territorios. Que un poco es en el ida y vuelta, ¿no? Porque también hay que recordar cuando Ferraresi se fue directamente a territorio quilmeño sin avisarle a la intendenta. Bueno, es un poco ese juego. Y todo esto obviamente se da en el marco de lo que es la interna del PJ, que recordemos que en el día de ayer la presidenta, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, candidata a presidenta del PJ, presentó los Zabales, va a estar compitiendo por lo que es la lista número 2. La lista número 2 también estaba ahí en pugna porque es la lista de Perón, así que estaban ahí que querían todos la lista 2. Bueno, es la lista 2, celeste y blanca, los colores, y primero la patria. Bajo esa nómina que se va a estar presentando el próximo 17 de noviembre. Se quedó con toda la liturgia. Todo, todo, se quedó con todo. Pero esto lo hizo, me parece que después de tantas idas y vueltas, y viendo que un poco la tropa no se estaba alineando en ningún lado, Cristina dijo, bueno, voy a hacer el sacrificio nuevamente para presentarme y conducir este espacio. Dijo que en una carta pública dijo, estoy dispuesta una vez más a aceptar el desafío de debatir en unidad, porque si algo tengo claro también es que acá no sobra nadie, ¿no? Y al respecto, hablando de la unidad, Zabaleta tuvo su opinión. Y si te parece, lo vamos a escuchar. Dale. Los planteos de unidad son planteos de lapiceras, maestro, de lapiceras, para poner un club de amigos en una lista para que levanten manos. Para que ese club de amigos en la provincia de Buenos Aires le jorobe la vida al gobernador Axel Gichilov. Bueno, está sin filtro, Juan Zabaleta. Sí, sí, sí. Para que un grupo de amigos le jorobe la vida a Axel Gichilov. Bueno, esto es un fragmentito nomás que traemos de lo que fue esta entrevista, un poco más extensa en CNN Radio. Estamos viendo si sale acá. Estamos haciendo las gestiones necesarias para que eso suceda. Pero que bueno, digo, pensando en eso, ¿no? A quién quieren la conducción o como conductor Zabaleta, en este caso a Axel Gichilov. Pero además le dijo a los municipios o a los intendentes, mejor dicho, que es hora de tomar otro protagonismo, dejar de ser furgón de cola. Y esto de que el peronismo tiene que tener una real renovación. Por ejemplo, habló de otros intendentes como Jorge Ferraresi, Juan José Musi, Fernando Gray y el propio Julio Zamora, que dijo, conocen el territorio y están en condiciones de liderar el PJ. Bien, bueno, de eso no hay dudas. Ahora la cuestión es si esto es interna del peronismo o se externaliza a un acercamiento a la libertad avanza, ¿no? Es la pregunta que querríamos poder hacerle a Juan Zabaleta, al dirigente, que me parece interesante de cara a la militancia peronista a la que Zabaleta pertenece. No solo fue funcionario, no solo fue intendente. Lo conocemos como un militante de la base, ¿no? En el barrio. Bueno, es una pregunta para hacer. Sí. ¿Nace un peronismo libertario? Ese sería el título, ¿no? Entre signos de pregunta. La gran pregunta no lo sabemos, no tenemos respuesta, pero por lo menos hay que ver cómo se encamina todo de acá hacia el año que viene, que va a estar bastante caliente en términos de campaña y elecciones, y cómo juega el peronismo en este caso con la libertad avanza, ¿no? Tenemos más preguntas que respuestas. Mi otra pregunta es, ¿viste la metáfora de la ambulancia que pasa recogiendo heridos después de una elección? La ambulancia pasa por los partidos políticos recogiendo a los que perdieron y les toma la mano, los incluye, los amiga, eso puede ser entre distintos partidos, ¿no? Me dicen que el conductor de la ambulancia dentro del peronismo es Daniel Scioli, que va manejando la ambulancia por los distritos, va sonando la sirena y va subiendo los heridos. Un herido es Juan Zabaleta, evidentemente, de la pérdida de la elección con Celci en Urlingan, de la PASO, que perdió Zabaleta. Otro es Fernando Gray, también el intendente de Esteban Echeverría, que sistemáticamente está enfrentando con Máximo Kirchner, y él, bueno, busca la presidencia del PJ de la provincia, y ahora está también de vuelta impugnando, ¿no? Está pidiendo que se posponga la elección. Y hace en un comunicado, hizo un llamado explícito a Cristina Fernández de Kirchner, bueno, en su rol indiscutible como líder, la realidad es esa, en su rol como exmandataria, como líder de la política actual, bueno, a generar un proceso de renovación real del PJ, y que se incluya a nuevos sectores y otros sectores que no necesariamente son los que ya conocemos, ¿no? Sí, bueno, eso se supone que es lo que debe ser, ¿no? Y lo que también propone Cristina, supuestamente, ¿no? Una unidad amplia dentro del peronismo. Bueno, y al otro que subimos a la ambulancia de Scioli es a Julio Zamora, entonces, parece. No sé, no sé. Puede ser. Sí, puede ser. Depende de dónde lo mires. Claro. Porque, sí, en las palabras de Zabaleta, está en condiciones de liderar el PJ. Julio Zamora. En la provincia de Buenos Aires. Insistimos con que el intendente, que un intendente tenga un diálogo con funcionarios nacionales o provinciales, sean del partido que sea, es lo lógico y lo necesario, ¿no? Para buscar las obras que están ahí. Bueno, las contradicciones son que el gobierno nacional dice obra pública cero y los intendentes les piden obra pública, ¿no? Ahí es la contradicción. Veremos qué pasa si largan la obra pública para algunos distritos sí, para otros no, en el 25, que es un año electoral. Ahí vamos a poder atar un poco más. Sí, y también, ¿sabes qué? Pensaba en que hasta hace un tiempo los intendentes, o algunos, tenían una posición un poco más combativa, ¿no? En esto de alinearse tras Axel Kicillof, siendo Kicillof tal vez como el interlocutor, ¿no? Frente al gobierno nacional. Me parece que ahora, bueno, esa fórmula, no sé si está funcionando demasiado, porque los municipios se están ahogando, que era un poco también la intención del gobierno nacional, y ahora empiezan a abrir esos canales directos con el gobierno nacional. Bien. Bueno, interesante. Ya nos veníamos preguntando si hay un radicalismo libertario. Ahora nos preguntamos si nace un peronismo libertario. Lo único que me falta es un frente de izquierda, una izquierda libertaria, ¿no? ¿Te imaginas? No, eso es una contradicción absoluta. Sí, sí, bueno, ahí no creo que suceda, pero lo cierto es que, en términos políticos, la necesidad de los intendentes hace que haya estas negociaciones, y también la necesidad de los que perdieron y no tienen lugar en las estructuras dentro del peronismo, de recuperar lugar y recuperar protagonismo, también puede llevar a estas cuestiones, que no son fracturas sino transversalidades de las que tanto hablan. Bueno, muy interesante, Belén, para seguir mirando el conurbano, ¿no? Sí, hay que seguirle bien de cerca ahí. Bueno, lo seguiremos haciendo en la patria. En medio de todo este quilombo, además, ¿no? Lo que está sucediendo con las universidades y demás, mientras tanto suceden estas cosas. Está bien. ¿Usaste la palabra quilombo al final de la columna? Es que todo es un quilombo. Hoy hice terapia y le dije, no puedo más con este quilombo. Bien, tres quilombos. Sí. Bueno, podemos sumar un cuarto y un quinto, porque así está el país y así está la provincia de Buenos Aires y así están los distritos en la coyuntura.